¿Qué es la ley 368-22 del ordenamiento territorial? 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 Tenemos que ayudar y vamos a ayudar y vamos a darle oportunidades, pero dentro de un ordenamiento que se pueda cohabitar, que se pueda convivir con la sociedad y que usted no se convierta en un estorbo, en obstrucción, en violador de las políticas públicas de los gobiernos locales.